Estaba lloviendo fuerte Cuando llegue a tu ventana No se ni que hora seria Pero ya era de mañana El cielo estaba nublado Dronaba y relampagueaba No supe ni como entré Pero llegue hasta tu cama Un relámpago alumbró Para mirarte la cara Estabas bien dormidita Y despertaste asombrada Y acuérdate que solo la luna fue testigo Algo querias tu decirme Pero yo no te dejaba Te estaba comiendo a besos Y hasta me desesperaba Ya no me importaba nada Pasara lo que pasara Cuando dejó de llover La noche ya se había ido De tanto amor que te di Hasta me quede dormido Vámonos pasando pronto Tú sabes por qué te digo Oh, 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 oh ¡Gracias!